Larín, ya me voy para la tienda y en todo eso quiero que me laves los trastes Sí, mami Vaya, ya escucharon lo que dijo mi mamá Anda a lavar los trastes vos, Alfredo Ve, ¿y yo por qué? Porque vos sos más menor que yo, ándaselo vos Miguel, dijo mi mamá que lavara los trastes vos Ve, ¿y yo por qué? Porque sos el menor Todo yo, todo yo, todo yo, todo yo ¿Y qué hiciste? Se quebró el vaso de la licuadora ¿Quién quebró el vaso de la licuadora? Yo no Yo tampoco Yo fui, mamá ¿Y por qué estabas lavando los trastes vos y yo a vos no te he mandado? A mí me mandó Alfredo a lavar los trastes porque dice que yo soy el menor Mamá, pero a mí me mandó Larín porque dijo que yo era menor Yo no sé por qué vos mandaste a tus hermanitos pequeños a lavar los trastes Si yo a vos te mandé Uy Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas, ¿por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá, ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola Soy malo Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel Sí, cantémosle Feliz cumpleaños a Larín Que lo muerda Que lo muerda Ay Qué bruto Esta es una cacerola Hermano, me das pochoclo No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas Que se llama pochoclo Cotufas Palomitas Que se llama cotufas, les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Uy, una patineta ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subite No lo hagas Hacelo No lo hagas Nadie te va a quitar ese recurso No recuerdo de tu mente ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cure la patineta! ¡En mi casa! ¡Ay, Larín! ¡Comportate, por favor! ¡Sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto! ¡Siento que voy a quedar loca! ¡Ah, pero en casa ajena! Buenas tardes ¡Ay, amiga! Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Ah, soy Spiderman! ¡Ay, se me cayeron las migajas del pan! La voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender Que no tienes que meter las migajas De la comida debajo de la cama Porque llegan las hormigas Y ahora quiero que elijas Con lo que te castigaré ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea Que elija me va a ir mal ¿Qué elijas? Te estoy diciendo ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado ¡Otra vez! No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¡Estamos borrachas caminando! ¡Ay, amiga! Yo me estoy orinando ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga! ¿No trajimos con qué limpiarnos? ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar Con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga! Pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel Que encontré en esa tumba ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera ¡Papá! ¡Ya lo sé todo! ¡De verdad! ¡Ya lo sabes todo, hijo! ¡Sí! Tomás, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor No le contes a nadie Mi secreto No, papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero ¡Mamá! ¡Ya lo sé todo! ¡De verdad, hijo! ¡Sí! Tomá, hijo Te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor No le contes mi secreto a tu papá ¡Hoy me fue mejor! ¡Me dieron 40! Hoy le toca, lechero Lechero Ya lo sé todo ¿De verdad ya lo sabes todo? ¡Sí! Ya me lo contaron ¡Qué alegría, hijo! Que ya te dijeron Que yo soy tu verdadero padre ¡Hirmano! Jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! Vamos a ver qué me toca ahora ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Sí! Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estarte dando gusto Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo O sos gallina Yo, gallinita Sácalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Yo soy un mago profesional Es más, en sus caras Ahorita les voy a desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos A la cadabra Patas de mesa Que ese perrito Desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo Bravo ¿Usted, señor, cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida Haga cadabra, alambrito, que se ponga firme ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Larín ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirá si me hace llorar Mirá Mirá Mirálo No me hace llorar, Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¿Así? O más cebolla, Larín Ah, ya sé, tú lo que quieres es que apriete la cebolla Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Me siento mal, mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos Tómatela, que es por tu bien Que no quiero, mamá Ah, ¿no querés? No Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande, no digas nada Si te la meten, solo respira Si te duele, aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Mecero, me sirve una bebida de fresa Claro, con mucho gusto Aquí está Mecero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mecero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Papá, ¿y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo A lo mucho 50 gramos Ah, ¿y el tuyo cuánto pesa, papá? ¿Qué? Ese pesa dos toneladas Porque anoche ni levantar lo podía Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Talking to the moon Y apurate, Larín Que si querías estar bromeando Sigamos bromeando Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba La bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora Les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar Mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que, gente Sí funciona Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? ¡Ay! ¡Ah! ¿Con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo Agarrá esto Dale, te voy a demostrar De que estoy hecho ¡Nivel 1! No siento nada ¡Nivel 4! Apenas y lo siento ¡Nivel 7! ¡No! ¡Apagalo! ¡Y para terminar Hasta el nivel 9! ¡Hermanito! Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Sí! ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá Te lo puedo explicar ¡Mmm! Espérate que se dé cuenta tu papá ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo Tal astilla Sí Hija, ¿y cómo es que tenés Ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste Ese tocador Si ni trabajás? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario Porque necesito una televisión Para ver los partidos Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé De armar el rompecabezas Que estaba trabajando Desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá Porque lo armé en un año Y en la caja decía De dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo Ay, qué ganas de ir al baño Tengo Mejor voy a ir ahorita Antes de que me hagan los pantalones Ah, ya estuvo Voy a ir a comer Larín, ¿no pensás a jalarle la llave al baño? ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo Que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo Voy a estar limpiando tus cochinadas Apurate y jalarle la llave al baño Ay, está bien, mamá Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría Que va a llover No, hombre, si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí, la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad Que hoy que toca revisar tareas Se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza ¡Vamos, inocencia! Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil Comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no A todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí A todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? El que logre pasar esta prueba Va a quedar libre Y el que no la pase Va a durar 10 años más En este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo Con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo Con una zuma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste Si ibas tan bien? Ah, lo que pasa Es que vi que venía la harina Allá con una sandilla Hermana ¿Jugamos al aviancito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chivolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica Mica Viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tienen cuatro por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted a la harina Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales Si Pincho de hierro Se terminó la clase ¿Pueden irse? Si Vamos a jugar maquinitas Si Vámonos Vámonos a jugar ya Mira Allá están las maquinitas Si, vamos Vamos Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias, gracias Ay, no Estos niños son los hijos de la comadre Le voy a contar Dale, dale Si Y voy a no tener No, ya no Sigue jugando Vamos Si, si, si Puyas, perdimos Jugamos otra Démole Uy, Alarín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, doñita Va, Alarín Si, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Y espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No No Genlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer Sea morado Deseo concedido, Alarín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos flamingo Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Niños, estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Niños, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene diez Sí Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida Usted también tiene diez Sí Un día, un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No hijo, nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante ¿El presidente? No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Ya vine amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola Darín Cinco vestidos ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? Sí, ahorita amor La vecinita tiene antojo Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas me noquea ¿Qué caso piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Cuando tu profesora llama a tu madre Sí, sí, no, no Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre No, por favor, a mi madre no No, 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 sí Voy a llamar O sea, voy a llamar No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo ¿Vale? Pero si yo nunca hablo Está hasta el día igual, Javier Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad ¿Sí? Hola, muy buenas Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo Domínguez Ah, Domínguez, lo siento Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe Mira, nada, le llamo del colegio de su hijo Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención Se pasan notitas con sus compañeros ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía A la profesora Carmen Que, por cierto, soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira Porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, nada No se preocupe, estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada Yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Y muchas gracias Ey, te pedí la silla hace una hora, ¿qué pasa? Uy, pero qué hincha pelota que soy ya, vos La puta que lo parió Acá tenés la silla Hola, una pregunta, ¿qué venden? Ahí tenés el cartel Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va No, mala, calentita Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa, disculpa, es que me estoy muriendo de calor ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? No, para allá, deja de joder ¿Aquí venden agua de coco? No Cachinita, cachinita, vení Ey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí, esa Gracias Esta te la voy a pasar Ay, mira al perrito, mira Mira flor de tita, tío Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar, me voy a comer su pizza Rápido, rápido, te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando te regalan un perro Javier, feliz cumpleaños Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi ¡Qué bien! Toma corazón ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre Y yo porque te queremos un montón ¡Eh, sí, sí, venga, ábrelo, niño! ¡Eh, sí, sí, voy, voy! ¡Ahí va! Un perrete como el que querías, Javi Sí, pero yo lo quería más grande ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres, que se nos llene de zurrullos el salón o qué? Oye, una pregunta Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? Están muy ricos Hola, que es una caca del perro ¡Mamá! Cuidado con la vieja que se ha comido la mierda Ese momento incómodo cuando toca pagar la cuenta Mamá, mira el tatuaje que me dibujaron en espalda Quiero ver, hijo, me voy a poner los lentes ¡Hijo! ¡Eso no es un tatuaje dibujado! ¡Eso es un tatuaje hecho por un tatuador profesional! El pago de tu amigo a eso te está enseñando, ¿verdad? Andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo Mamá, me caí de la escalera y me doblé el pie De verdad, hijo Me voy a poner los lentes para verte bien Mamá, me duele, me caí ¡Hijo! ¡Te quebraste! ¡Hijo! Cuando compras material escolar con tu madre ¡Vamos, Nacho! ¡Que tenemos que comprar el material escolar para el nuevo curso! Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado Libros, lapiceros... Sí, hombre, que los bolillos tienes ahí todo mordido ¡Guarro, que eres un guarro! A ver, a ver, ¿se puede saber qué es todo este jolgorio? Hola, Antonio, nada, que me voy aquí con el crío A ver si le compro algún bolígrafo o algún libro para el nuevo curso Adelante, adelante Bienvenido a la plataforma del estudiante ¡Sí! ¡Vamos, Nacho! A ver, vamos a ver, Nacho Bolígrafo para corregir, ¿vale? Bolígrafo negro para los enunciados Y el azul para las respuestas Ah, mira, y subrayadores de esos piedras también que te vienen muy bien Mamá, pero que no me hace falta tantas cosas ¡Nacho, que te caes y coja los subrayadores! ¿Qué haces? ¿Eh? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libros necesitas? Eh, ah, no, ninguno ¿Cómo que ninguno, Nacho? A mí no me vaciles, ¿eh? Ahora vamos a ver, el de matemáticas Conocimiento del medio ¿Y el de lengua? ¿Dónde está el de lengua? ¡Antonio! Sí, mirá, el de lengua lo tienes ahí, a mano derecha Vale, gracias, cariño Venga, toma Probando un alactrán en México Y ahora sí Llegó el momento que todos esperaban Tengo tres cámaras grabando Me voy a comer ¿Tiene esto? ¿Un alactrán? Para, porque... No tiene veneno No Pero no me pincha No, pero la última bolita no te la tomas Deja, deja Ah Uy, boludo Tráeme cinco, por favor ¡Me encantó! ¿Qué? ¡Ah! ¿Se me queda algo en el diente? No, no ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya, hijito Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! Le saqué las baterías ¡Savales! Yo me he cansado de la motillo ya Me he comprado un buga nuevo, hermano Está todo flama Te lo juro ¿Qué? ¿Qué? ¿Os mola o qué? Hermano, te lo juro que está todo guapo Raúl, deja el coche de tu padre ¿Qué? Vale, vale Perdón, perdón Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo, a esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Mi mamá antes Hijo, venga a doblar su ropa Ya voy, mamá Solo voy a terminarte de jugar esta partida Ya vine, mamá Hoy ya la doblé yo Por estar en ese teléfono No hace nada Venga para acá Con el cincho no, con el cincho no Mi mamá ahora Mamá, tengo hambre Mamá, mamá ¿Qué pasó? Tengo hambre Ahorita voy a tostar una tortilla Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Ay ¿Qué pasó? La tortilla se está quemando Por estar en ese teléfono Ni te has fijado sobre la comida Ay, mi pendejo Niños de antes Viendo una película en Halloween Gonza, es Halloween Se asusta Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro en la noche O la muñeca poseída ¡Gan a los cerditos! Vale Voy a conectar la película Pero oye, apaga la luz para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas cagoneta ¿Cagoneta? Valtereta Shhh, cara que ya empieza Oye ¿Qué? Quítala, quítala Que no, que ya va a acabar Niños de ahora Viendo una película en Halloween Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? Tronco, pon la duda Estamos en tu casa Jaja, pues también es verdad Jaja, jajaja Tú, pero esta película no da miedo ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Jaja, jajaja Escúchame, por favor, es que mi madre te lo juro que te reviento la cabeza, ¿vale? Eh, perdón Che, eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Estos locos ya tienen un año de estar acá Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada Ah, pero que él no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta Ey, Larín, ¿por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos, jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves Niños de antes, estudiando ¡Cocu! Hola mamá ¿Qué tal vas, cariño? Muy bien, ya me he estudiado cinco temas para el examen del miércoles ¿Sí? ¡Qué guay! ¿Y de qué es el examen? De conocimiento del medio Uy, qué interesante ¿Quieres que te pregunte un poquito la lección? Vale Venga Upi, a ver, dame el libro, cariño Sí, sí, toma Venga, vamos a ver Vale, indícame las partes de una célula Sí, mira El núcleo La mitocondria Vale El citoplasma Reticulo endoplasmático liso y grueso Y ya está Muy bien, cariño, te lo sabes súper bien Vas a probar con un 10 Gracias, mamá Niños de ahora, estudiando Complete, complete de sentencias No, tronco, chajera, me entra de nada, macho Raúl, ¿qué haces gritando? Hasta aquí, mamá, estudiando un poco, ¿vale? ¿Tú? ¿Estudiando? ¿Pero de qué tienes el examen? Eh, de inglés, creo, no sé ¿Y cuándo lo tienes? Mañana ¿Mañana? ¿Y cuántos temas has estudiado ya? Eh, pues yo creo que voy a empezar, hermano Pero es que no me entero de nada ¿Pero cómo no te vas a enterar de nada, Raúl? Sí, vamos a ver, hermana Escucha Complete de sentencias With the core of the world ¿Qué es eso, tronco? ¿Qué es eso? Vamos a ver, Raúl Aquí el problema es que está todo muy oscuro Te falta luz, te falta luz Que estás aquí, que no ves nada, hombre No, no, ¿qué haces, tronco? No, no, pero no me pongas tanta luz, hermana Que me quedo cegate Que te ponga la lamparita Pero es que me va a dar a la luz, mamá Que voy a suspender igual, tronco Ostras, no, no, párate, hermano Yo sé lo que me hace falta ¿Eh? ¿Dónde vas? Un poquito de música relajante para estudiar Ahora sí, mamá Un 10, un 10 Qué ladrón, che Vamos, Pedro Voy a usar mis poderes de madre Para poder terminar esta limpieza en segundos Limpieza terminada Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Vamos, Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira, que últimamente le huele el aliento al crío Que, vamos, que le huele a podrido, vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los braques estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué braques? No, que eso duele mucho O sea, no, ¿entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impreso ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles que he visto por TikTok Que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier, deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor, acertado Perdona que os interrumpa, eh Pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores que los braquets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí, además tenemos una app para el móvil Desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños Para que no tengas que venir tanto a la consulta, eh Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? Ah, qué guapo Venga, Javier, corre, vámonos a casa que te lo vas a poner ya Sí, sí Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7,000 Eh, ¿tenés mi debido, no? Sí, sí, lo tengo Perfecto, pásame por ahí Y nos vemos el lunes que viene Estas muchachas de hoy en día, bien jóvenes, tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años ¡Vámonos, hijos! ¡Sí! Bueno, están completos, vámonos Vayan a traer un vaso, le puedo dar soda Niños de antes, cuando les regañan Mira, que me ha dejado aquí todos los platos de guarro este Javier, muerto tres Para que vengas a recoger los platos ya Voy ¡Uno! ¡Ya voy, ya voy! ¡No! ¡Va a llegar a tres, va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no, que estoy llegando! Javier, como llega a tres, que te vas a enterar, te vas a enterar ¡Ya! Mira, te has liberado, te has liberado, muchachos Vamos, hombre, que vengo ya aquí y he trabajado Y lo vamos, ya no para que me quede el precio aquí Pero bueno, ¿eso qué? ¿Aquí, la veía? Niños de ahora, cuando les regañan ¡Ojo de tronco, tengo toda la hambre! ¡Papá! ¡Claro, claro! ¡Hijo, párate, que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuenta tres para que bajes a hacerme la comida! ¡Te quieres callar, Raúl! Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando ¡Una! ¡Ay, que está contando hasta tres! Escúchame, me estoy haciendo pillar a vengo, ¿vale? ¡Dos! ¡Hacho, espérate, que estoy bajando! ¡Te juro que como llega a tres! ¡El chufo, eh! Entonces, agarras un poquito, te pones en algunas imperfecciones Y listo, ya se van ¡Ay! Amiga, no era así ¡Larín! ¿Qué pasó? Te reto que metas la mano aquí ¿Para qué? ¡No, solo por hacerlo! ¡O sos gallinita! ¡Yo no soy ninguna gallina! Para que veas que tengo valor ¡Junior cochino! Hacer una barbacoa en las películas Chicos, barbacoa para comer ¿Quién quiere? ¡Yo, papá! Sería genial ¡Venga, me apunto! ¿Quieres que te ponga un poco de queso cheddar en tu hamburguesa? ¡Claro, papá! Sabes que es mi favorito Lo sé, Stacy Guzmán, ayúdame a asar los choricillos Faltaría más, papá Allá voy ¡Hey, chicos! ¿Qué tal vais con la barbecue? ¡Huele de rechupete! ¡Fantástico, cariño! ¿Quieres un poquito de choricito? Hacer una barbacoa en la vida real ¡Tronco! ¡Qué humo era! ¡Jolín, papá! ¡Qué de humo! ¡No puedo respirar! Pues respira para otro lado ¡Javier, chépate de la barbacoa que te quemas! ¡Mamá, pero que quiero ayudar a papá a hacer la panceta! ¡Ni panceta ni panceto! Cariño, deja al niño que me ayude Que está enfadado Eh, bueno, me compré un disfraz Mirá, ya verán por la foto que es Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata para esta mierda Me deshereda Acá viene el inflador porque se infla Ah, me tengo que sanar el pantalón Ah, OnlyFans Ahí está ¿Escuchan? Hola Igual le faltan como medio aire Como que está medio muerto ¡Mamá! ¡Se apagó la caldera! ¿Está tu mamá? Sí, tío, está ahí adentro Ah, ten, te traje esto para que jugues ¡Gracias, tío! ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir que están esos zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante porque ya ratos le hace... Niños de antes, cuando están enfermos Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar, que tengo examen de conocimiento del medio Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá, gracias Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale Niños de ahora, cuando están enfermos ¡Ya! ¡Raúl, ¿se puede saber qué haces? ¡Tronco, mamá, que me duele más a la chota! ¡Eso te pasa por dormir al lado de la moto! ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo va a ser por dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual, viste hasta que te vas a clase ¡Eh, que no, hombre, que no, que me encuentro más o mal, mira! ¡Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas! ¡Sí, hombre, encima, que no he estudiado ni nada, que voy a suspender, mamá, voy a suspender! ¡Ah, mira, he dicho que a clase! ¡Eh, qué pesada, colega! Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tienes calzada, no encuentro mi ropa por ningún lado ¡Ay, seguro, seguro me lo robó esa yegua de Berta! Esa amiga que tenés que la traés todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola, la pendeja ¡Ya, no está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, dale Hablamos después ¡Ah, tengo una gran sed! ¡Ay, Larín, en la refe hay agua! No vayas a estar tomando coca como siempre ¡No, mamá, ya no tomo coca! Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? ¡No, mamá, de seguro esa agua está embrujada! Esta era real, esta sí Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Cuando tienes que leer un libro en clase Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas Eh, profe, se dice Rulas con R Ah, bueno, eso, como se diga Ya sabéis que yo de tiktokers no entiendo mucho Santiago, empiezas tú leyendo Sí, sí Capítulo 1 ¿Qué pasa? Soy yo, el Rulas Santiago, corazón Podría ser un poquito más rápido Es que no tengo todo el día Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole Sí, perdón Es que estoy un poco nervioso porque Porque salgo en el libro yo también, mira Bueno, miradme igual Por favor Que lea el siguiente ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo Pero no sé por dónde vamos ¿Por dónde vamos? Mierda, mierda El siguiente es Javier Pues venga Javier Sigue por donde estábamos leyendo Vale, por aquí No se escucha Javier, no se te entiende un culo Por favor Javier ¿Sabes en qué página estamos? No No, ¿verdad? No Y por qué lloras, niño Porque me pegó mi papá ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa Como usted, vieja metida Niño malcriado Moraleja No se metan o que no le importa Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¿Que dónde está el colacao? ¡En el último cajón de la cocina! ¡No, aquí no está! ¡Mira bien que está ahí! ¡Pero que no está! Javier, te digo que está ahí, por favor ¡Mamá, que aquí no está! Javier, como vaya y lo encuentre Pues sí, ven porque aquí no está ¡Qué harta me tienes, Javier, de verdad! Mira, Javier, como me hayas despertado Y el colacao esté en el armario La tenemos, ¿eh? Es que la tenemos Ya verás como no está Aparta de ahí Vamos a ver ¿Qué? ¿Está o no está? Javier ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Javier, nada más abrí y estaba ahí el colacao Pero mamá, te juro que antes no estaba O sea, que no estaba, ¿no? O sea, llego yo y aparece mágicamente, ¿no? Que todo el día estás igual, Javier Que no encuentro esto, que no encuentro lo otro Bueno, perdón Ay, amiga, no sé por qué Pero cada vez que subo una foto con vos Me comentan Esa es una chorra Alejate de ahí porque te va a robar Esa piba te roba hasta el aire No entiendo por qué ¿Qué pasa? Señora, déjeme contarle que el harín va muy mal en las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Pero mamá, te prometo que voy a estudiar Y para terminar, cero en ciencia inglés Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada? ¿Celentes, negras? ¿O con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí parece la lucha libre Cuando vas de acampada con el colegio A ver, por favor Voy a pasar lista Y vais a entrar al minibus de uno en uno, ¿vale? Javier Espinosa Domínguez Yo Pablo García Aquí estoy Juan Pedro Torrales Presente Bueno, vámonos Viva nuestro conductor 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 Viva nuestro Por favor, silencio Que no me concentro en la carretera Perdón, perdón Señora, por favor Un ruido más y no volvemos para el colegio No, no, no Chicos, ya estamos llegando Vamos saliendo lentamente del minibus, ¿vale? Bueno, ir preparando las tiendas de campaña Que hoy dormimos en el campo Y cuidado que no os piquen las chinches Como que le hizo mal el vino, ¿no? Sí, definitivamente Hola, hermana Hoy te voy a enseñar a ralear pescado Primero le quitamos las escamas Luego lo abrimos Es que no puedo, está bien ligoso Ah, pero otras cosas ligosas bien agarras, ¿verdad? Y le sacamos todo lo de adentro Ya no puedo, me da asco Que te da asco Pero si este pescado crudo te lo puedes comer, mira ¿Ves? Que no da asco Vaya, Larín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy, mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos, pues Este sí es bruto, me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí, mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah, ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también Le he puesto seña a mi coca Para que no venga Larín y se la tome Este Larín Calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución Para que no se tome mi coca Sin la llave no van a poder abrir nunca Hasta coca Bueno, voy a tomar mi coca Larín, te tomaste mi coca Papá, me quiero casar con alguien Qué bien, hijo Y qué chica tenés en mente Con mi abuela Ella me quiere mucho Me cocina muy bien Es muy amable Y cuenta buenas historias Qué lindo, hijo Pero hay un pequeño problema Es mi mamá Y no te puedes casar con mi mamá Y por qué no Vos sí pudiste casarte con mi mamá Vaya, no encuentro fallas en su lógica Mamá Después de que termines de hacer eso Nos llevas al McDonald's Que no ves que a cocinar le voy Aquí hay suficiente comida en la casa Hermano Sí ¿Podrías decirle a mi mamá Que nos lleve al McDonald's? Está bien Mamá, nos llevas a comer al McDonald's Que no ven que aquí en la casa Hay suficiente comida Ay, me picó una tarántula Mamá, me mordió una tarántula Papá, me siento mal Me picó una tarántula Siento calentura Mamá, me estoy sintiendo mal ¿Qué hago? Papá Ay, nadie me escucha Amor, ¿y qué le pasó a Larín? Mi hijo Siempre debes estar pendiente a tus hijos Larín, orinate en los pantalones Sí Así Seguí así Fue un sueño No, me oriné en la cama Hoy mi mamá va a estar bien enojada Ya sé, le voy a echar perfume a la cama Para que no apeste De esta manera mi mamá no va a sentir El mal olor del orín Así me gusta Larín Que tenga bien oloroso el cuarto Un día el dragón de los deseos me dio una bomba mágica Que con solo echarle agua hace crecer las cosas Le eché agua a este muñeco y de la nada se convirtió en un maniquí grande Luego pensé en echarle agua a esta bicicleta y pum, se hizo una bicicleta más grande Luego pensé, ¿por qué no echarle agua a un carro de juguete para que se convierte en un carro de verdad? Y pum, así fue Ahora comenten en los comentarios ¿Qué otra cosa debería de hacer grande? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil, voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré, no patié ni uno Como no pisaste ningún patito te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito Cabal, así te quería encontrar siendo mi fiel Te engañé amor, es un maniquí Hoy sí te encontré con las manos en la masa Amor te engañé Es un maniquí otra vez Amor te lo puedo explicar Sí, otra vez con tu broma del maniquí Aló 911, ¿en qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí, estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro, permítame ¿Y ahora qué hago? No tenía dientes Así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica Las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón Jailón, sal y cumple nuestro deseo Les voy a conceder un deseo a cada uno De verdad, mi deseo es que quiero tener dientes ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes Listo ¡Desgraciado! Ahí te voy, San Pedro No, que muy machito, pues Probando filtros a ver qué tal nos vemos ¡Epa! Así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo ¡No lo cabe ese huevo! Y así me veo de mujer ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito Gente, ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano Volví a ser un niño ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche ¡Ja, ja, 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 ja Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir ¡No! ¡No queremos salir al recreo! Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Si maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah pues voy a mandar a llamar a su mamá Aló Aló maestra Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños salgan a jugar al recreo No No queremos mamá Que salgan les digo Está bien Chú no querías salir al recreo Yo peor Junior comete la apertura No peor De dulces Si mi amor te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso Yo lo quiero Y quiero una hamburguesa Ay si Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Que te las comas te digo Ay si 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 Alfredo pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito Larín? Ay mi gorro Lo perdí Rápido anda a buscar los lugares que acabas de estar Para ver si está ahí Si si Lo encontraste No está aquí En la playa Vamos Aquí no está Aquí tampoco Y aquí peor Vendí mi gorrito Tenlo por seguro Larín ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé Mi gorrito Ey Larín ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Bájate de ahí No me voy a bajar ¿Qué te bajes? Te estoy diciendo Si no te voy a dar un garrotazo Que no me voy a bajar ¿Qué te bajes? Te digo Ey ¿Qué está pasando aquí? El loco ese que no se quiere bajar Si me das 100 dólares Yo te lo bajo No te creo Dale pues Bájalo Ey Larín Bájate de ahí Si no te voy a dar un ladrillazo Yo pensé que no te ibas a bajar Ajá ¿Y esto cómo es? ¿Por qué con él si te bajas y conmigo no? Ah porque usted no es loco para darme un garrotazo En cambio usted es loco Yo lo conozco bien Y sé que me baja de un ladrillazo Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta En tapón Y listo Cuando tu papá es mecánico A comer Larín ¿Y esto qué es? Amor gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas Qué rico te quedó el pollo amor La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Algo ácido van a la alba Ay Nadie nos quiere dar ray Mamá tengo una idea para que pare alguien Póngase este vestido Y pida ray En todo eso nosotros nos escondemos Esa mamacita está pidiendo ray ¿Qué pasó, linda? Creo que me da ray, por favor, muñeco Claro que sí, mi amor, súbase Amor, hijo, venga Vámonos, vámonos, Larín Junior Vámonos, vámonos, amigo ¿Cosas que hacen que un carro a control remoto suba? Papá, cómprame un carro a control remoto No, papá, sí, me vas a comprar el carro a control remoto Sí, papá, cómprame el carro a control remoto Está bien, te voy a dar un carro a control remoto Vaya, aquí está tu carro a control remoto Y si no te gusta de este color, te lo puedo hacer de este otro ¿Y esta basura qué es? En el power se enciende Y dale más volumen Hola, guapa Hola, guapo, ¿tienes novia? Claro que no, linda, estoy soltero Chao, guapo, escríbeme en privado Ok, linda Y ya estoy de hora Vendo mujer robot Vendo mujer robot Vendo mujer robot Ey, amigo, ¿y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot, si usted le levanta la mano derecha Ella le cocina mejor que cualquier chef Quiero cocinar Si usted le levanta la mano izquierda, le plancha toda la ropa Quiero planchar Quiero planchar ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular Tiene toditas las cualidades de toda mujer Me la llevo Perfecto Ay, me duele Me duele Me duele Ay, se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta What the fuck Hijo, le compré estos lapiceros y no los vaya a andar mordiendo No mamá, no va a pasar nada En escuela Ay, no Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya viene mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije que no lo fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero Venga para acá Amor, sé que estamos lejos pero te amo muchísimo Este loco está enamorado de una mujer de otro país Yo también te amo muchísimo Quizás tiene fe que la va a ver algún día ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar ¿Y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa Ope, se evacuemos la zona, se evacuemos la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera, salgamos huevos! Es que la belleza cuesta Larín, mira cómo tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No, mamá, no creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama Porque si no, con esto te va a tocar, mira Bueno, lo voy a guardar Mira cuántas migajas dejaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!